Cada noche El Ave María Te miro a los ojos que mil cosas dirán Las campanas pronto van a sonar Escucho a lo lejos lo que un ángel dirá Que eres para mí de siempre y por siempre De siempre y por siempre De siempre y por siempre Me prometiste con un solo beso y abrazo Todo tu amor y estar siempre a mi lado Quiero abrazarte es todo lo que he deseado Y un coro canta El Ave María Te miro a los ojos que mil cosas dirán Las campanas pronto van a sonar Escucho a lo lejos lo que un ángel dirá Que eres para mí de siempre y por siempre De siempre y por siempre De siempre y por siempre Si solo te besara una vez Y nunca poseyera tu amor Sería locura Y si ves a un loco deambular Es algo muy triste de ver Es alguien roto Con sus sueños rotos Cada noche se me repite un sueño Estás allí Las campanas pronto van a sonar Las campanas pronto van a sonar Escucho a lo lejos lo que un ángel dirá Que eres para mí de siempre y por siempre Azul de siempre y por siempre Azul de siempre y por siempre Azul 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 Azul